Miembros de la red de observadores locales de la zona del volcán Chaparrastique de San Miguel reportaron un incremento en la descasificación del volcán y la leve caída de material fino en un sector del cantón El Conacastal, ubicado al noroeste del cráter central. Debido a este reporte, un grupo de vulcanólogos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales visitaron las estaciones meteorológicas ubicadas en la finca Santa Isabel y el Ranchillo, para medir la geolocalización de las vibraciones internas y las intensidades de las emisiones de gases del volcán que se han intensificado desde hace aproximadamente dos semanas. El Ministerio de Medio Ambiente también hace un llamado al público en general a no acercarse a la parte alta del volcán debido al grado de peligrosidad que presenta y solicita a los habitantes de la zona a mantenerse atentos a la información brindada por medios oficiales y evitar hacer caso de rumores provenientes de fuentes no autorizadas.